Vamos a dar inicio al debate de control político contra la organización electoral con ocasión de la pasada jornada de elecciones del Congreso de la República ocurrida en... ...y es lo que usted ha expresado hoy y con eso ratifica la puesta en escena que le dije que nos estaban preparando que no me había querido referir a su partido que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebra la designación de esta mujer y que las antiguas FARC y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial y me da muchísima pena, pero si aquí vamos a ver la página en el ojo ajeno, le tengo que decir que en el partido conservador... ...el presidente del Congreso me ponga la lápida encima, y no solo a mí, sino a un pueblo, a una comunidad, a mi familia. Por tanto, pues, nuestros abogados se encargarán de las demandas penales en contra del presidente del Congreso que debería por ética respetar, debería por ética de una institución como el Congreso que hace parte del Estado Social de Derecho, si por lo menos dase a la tarea de investigar. Yo no tengo ningún prontuario criminal. Mi lucha ha sido la lucha por la justicia social. Mi lucha ha sido la lucha por la paz. Mi lucha ha sido la lucha que hacen muchas mujeres en este país por llevar un plato de comida a la casa para que sus hijos no se acuesten con hambre. Lo que le incomoda... ... ... ...